La guerra ha cesado. Grecia y Troya ya no están en conflicto. Y nuestra vida, la de Homero y la mía, ha cambiado. Y todo gracias a Erin. Aunque él ya no está con nosotros, le agradezco profundamente su sacrificio. Para Homero fue difícil comprender y perdonar a su padre. Pero debido a lo que vivimos, logramos estar juntos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pinar. Dime. Las niñas están en la casa. Homero, están en casa jugando. Estás muy sobreprotector con ellas. Debemos volver pronto. Hoy tienes que terminar tu historia. Está bien, está bien. Libio el esquivano nos espera. ¡Vamos! ¡Vamos! Libio Señora Pinar, señor Homero ¿Dónde estaba esperando? Falta poco para acabar la historia Es cierto, Libio Hace mucho tiempo esperaba este momento La muerte de mi padre no será en vano Gracias a eso estamos hoy aquí No es cierto, Pinar Es cierto, Miro Escribe Libio Así habló Atenea Él obedeció y se alegró en su ánimo Y Palas, Atenea La hija de Zeus Portador de Ejida Estableció entre ellos Un pacto Para el futuro Semejante a mentor En el cuerpo Y en la voz Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!